EJOS ES PROYECCIÓN Hoy quiero decirte Voy a hablar con la verdad No quiero mentirte Ya no voy a ofenderte Pienso alejarme de aquí Me voy para siempre Pero antes de irme Solo te pido un favor Que me sanen las heridas Que has hecho a mi corazón Tú eres mi doctora Júrame este mal de amor Dame de tu medicina Ven y calma este dolor Te necesito cien años Y que nos vivas conmigo Que tu cuerpo me codije Todas las noches de trigo En mi noche de pasión Muchas caricias y besos Compretirme en tu obsesión Vivir en tu pensamiento Solo esto necesito yo de ti Música Pero antes de irme solo te pido un favor Que me sanes las heridas que has hecho a mi corazón Tú eres mi doctora, tú amé este mal de amor Dame de tu medicina, ven y calma este dolor Te necesito cien años y que los vivas contigo Que tu cuerpo me cobije todas las noches de frío En mil noches de pasión, muchas caricias y besos Convertirme en tu sesión, vivir en tu pensamiento Solo eso, necesito yo de ti Solo eso, y me alejaré de aquí Solo eso, necesito yo de ti Solo eso, necesito yo de ti Solo eso, necesito yo de ti